Hola a todos, amigos, vamos a elaborar esta margarita a petición de Ellie, una de mis seguidoras. Espero que a ustedes les guste esta sencilla idea, que se animen a llevarlo a la práctica. Ahora vamos con el paso a paso del vídeo. Los materiales que vamos a utilizar para elaborar esta margarita son dos moldes con el tamaño de los pétalos que vamos a utilizar, silicona caliente, tijeras y cartulina en dos colores. Lo primero que hago es marcar los moldes en la cartulina y recortarlos. Yo los tengo aquí ya recortados, ahora ya podemos pasar a darle forma al pétalo. Voy a hacer un corte en esta parte inferior y después voy a pegar con la silicona. Pongo un poquito de silicona en el corte que he hecho y voy a montar ligeramente. Que no me quede muy montado, me quedará así. Y lo mismo voy a hacer con el otro pétalo grande. También voy a hacer un corte en la parte inferior, voy a poner silicona aquí en esta parte y voy a cruzar un poco el pétalo. Quedará así. Yo tengo aquí todos los pétalos ya formados. Ahora ya puedo empezar a pegar. Yo voy a recortar un círculo del tamaño de un vaso y voy a empezar a pegar los pétalos más grandes. Y voy a poner silicona en la parte inferior y voy a pegar aquí en la parte central. El procedimiento es sencillo, pongo silicona en la parte inferior del pétalo y pego aquí en esta parte. Vamos a hacer una cruz. Pongo silicona en el tercer pétalo, lo pego aquí en el medio y después vamos a pegar el cuarto pétalo. Y aquí pues ya he formado la cruz. Tengo la cruz elaborada. Ahora voy a continuar pegando los otros pétalos. Con el mismo procedimiento pongo silicona en la base, voy a montar ligeramente este pétalo sobre el otro que acabo de pegar. Hago lo mismo en esta parte. Monto ligeramente el pétalo. En esta parte me voy a hacer lo mismo. Y en esta parte también el mismo procedimiento. Vamos a pegar el pétalo número 11. Montamos en el pétalo que he pegado anteriormente y ahora vamos a pegar el pétalo número 12. Para esta flor yo voy a necesitar un total de 12 pétalos. Y aquí pues ya hemos pegado la primera parte de la margarita que es esta. Vamos a pegar los pétalos número 2 que son un poco más pequeños. El procedimiento será igual. Pongo silicona en la base y voy a pegar aquí en esta parte, en este medio. Me deben quedar en esta mitad los pétalos que voy a pegar. Pegamos sobre el pétalo que acabamos de pegar. Vamos a pegar un tercer pétalo que vendrá aquí. Es muy sencillo elaborar esta margarita. Vamos a pegar el pétalo número 10 que vendrá aquí en medio de este. Ahora pegamos el pétalo número 11 y luego vamos a pegar el pétalo número 12. O sea que vamos a necesitar 12 pétalos por cada medida. Vamos a darle un poco de forma a la margarita que los pétalos no nos queden tan levantados. Vamos a doblarlos un poco hacia abajo y aquí ya he formado la flor. Ahora vamos a realizar la parte central. Para eso voy a utilizar una cartulina de color amarillo. Yo voy a cortar más o menos unos 4 o 5 centímetros de ancha la tira. Voy recortando para formar lo que será la parte central. Y va a quedar así. Yo voy a continuar haciendo este procedimiento. Bueno, he realizado todos los cortes a los trozos de cartulina que he cortado. Voy a empezar a enroscar. Voy a poner un poco de silicona aquí en este contorno y voy a girar. Esto para que se enganche. Voy haciendo esto. Voy girando con cuidado y voy poniendo silicona para evitar que se vaya a desmontar. Y aquí vamos a poner más silicona para enganchar esta parte que hemos terminado. Y seguidamente aquí volvemos a poner silicona para pegar el otro trozo que vamos a continuar pegando aquí. Es muy sencillo. A mayor cantidad de cartulina que recortemos para el centro, pues más grande nos va a quedar el centro de la flor. Entonces aquí la cantidad de cartulina pues va a depender de lo que ustedes deseen hacer. Como quieran el centro. Y este centro pues va a quedar así. Ya puedo abrir un poco que no me quede tan recogido. Hacemos este procedimiento con la mano y ya podemos pegarlo al centro de la flor. Para eso me voy a ayudar de la silicona. Pongo una cantidad suficiente de silicona en la base y pego. Ubico en el centro, presiono y así pues me va a quedar esta margarita. Bueno amigos, este es el resultado final de la elaboración de esta margarita. Es una idea muy fácil y muy sencilla de realizar. Espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica. Que le den me gusta a mis vídeos, lo compartan en sus redes sociales y se suscriban a mi canal. Ah, y no olviden compartirme sus proyectos a través de Facebook, crear y decorar. También me pueden seguir a través de Instagram, crear y decorar. Nos vemos pronto. Adiós.